¿Qué es la feria de la alimentación? Muy interesante, muy interesante para nosotros. Todo en el marco del apoyo también de ProCórdoba, ¿verdad? Exactamente, no podemos dejar de reconocer el apoyo que nos ha brindado el gobierno de Córdoba a través de la agencia del ProCórdoba que está fomentando las exportaciones de nuestra región con su apoyo. Bueno, el Grupo Beltrán obviamente produce carne. ¿A qué mercado se están dirigiendo ustedes? Bien, el Grupo Beltrán produce carnes. Nosotros venimos específicamente por el tema menudencias y nuestros principales mercados son Hong Kong, África, el sudeste asiático, el sudeste africano y también Sudamérica. En la planta en que estoy yo somos más de 120 personas. Nosotros estamos trabajando para lograr habilitaciones y ampliar nuestros mercados puntualmente para Rusia, que es el que tenemos ahora a corto plazo en la mira y luego hacia otros mercados de mayor valor también.